Las intensas precipitaciones pluviales que ha dejado en su paso por el sureste del país la hoy depresión tropical Cristóbal dejó en las últimas horas un saldo de calles indundadas en la ciudad de Chetumal y un sinnúmero de árboles caídos y cortes al suministro eléctrico en el norte y centro de la capital del estado. La zona también está reportada, es parte de la falla mayor, es decir, afecta a uno más colonias a la redonda. De igual forma, en la zona rural se reporta afectaciones, además de las inundaciones reportadas en la zona limítrofe con Campeche, ya que las lluvias registradas la madrugada de este viernes ha generado la crecida del caudal de agua en el puente de la comunidad de Ducum, donde ya se han visto afectadas viviendas situadas a un costado de este paso de agua natural. El reporte ya lo tienen en cuenta para su atención y es allá general, es general. Entre otras afectaciones se reporta a los puentes El Vaquero y la sorpresa que quedaron bajo el agua, mientras que el tráfico en la carretera Nicolás Bravo-Escárcega de Nueva Cuenta quedó interrumpido, pues a dos kilómetros de Esfugil se registró un socavón. Para Notivisión, José Palma.